Fundación CEPAS, forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales, colaboradoras PAUC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es miércoles, mitad de semana, un momento único para dedicar a la lectura y buena conversación. En Buen Sonido presentamos, Miércoles de Letras, con la conducción de Víctor Muñoz. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de conversación en Miércoles de Letras, como siempre con interesantes invitados. Pero como saben, cada miércoles, el último miércoles cada mes, no estoy solo, estoy con nuestros panelistas estables, así que vamos a presentarlo inmediatamente. Lidia Mancía Valenzuela, ¿cómo está Lidia? Poeta, narradora, antologadora y gestora cultural. ¿Cómo está Lidia? Bienvenida. Bien, contenta. Porque la lluvia nos trajo un regalo, nos trajo a Valentín Fernández. Por supuesto, por supuesto. Así que es genial. En unos minutitos más, ¿cierto? Lo vamos a presentar. Bueno, sabemos también que se reintegra nuestro amigo Humberto Lagos, que estuvo ahí con un problemita de salud, que no los pudo acompañar en el programa anterior. Pero está con nosotros hoy de vuelta, narrador, poeta, abogado y sociólogo. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido. No, no está, no está. No está nuestro amigo Humberto. No se ha conectado. Pero está su voz. ¿Está ahí, sí? ¿Está por ahí? Bueno, vamos entonces con nuestro... Hola, hola. Estoy, pero no hay caso de... Sí, lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando, Humberto. Sí. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien acá, con mucho frío en el sur de Chile, saludando al doctor Valentín Fernández. Además, en una época en que estamos muy preocupados del tema del patrimonio, recién vengo de algunas reuniones acá sobre esos temas. Así que es un agrado saludarlo, doctor. Encantado. Además, yo, aparte de mis doctorados en la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica, me licencié en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Conozco muy bien y estoy muy cercano a profesores, a universidades de allá de España. Y es un agrado saludarlo. Yo lo veo muy bien, aunque usted no me vea, soy un participante. Sí, me hubiera gustado verlo, sí, pero muchas gracias por sus palabras. Encantado de estar aquí con vosotros. Para mí, un orgullo tremendo compartir este momento, como digo yo, con mis hermanos latinoamericanos. Muy bien, muchas gracias, Humberto, por estar con nosotros, ¿cierto? Bueno, en un minutito en Maya vamos a presentar a Valentín, pero no puedo dejar de lado, ¿cierto? Nuestro amigo Jaime Mañan, ¿cierto? Ahí el geógrafo, ¿cierto? Narrador y poeta que reside en la ciudad de Leú. ¿Cómo estamos, compañero Jaime? Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Hola, Valentín, bienvenido. Bueno, aquí estamos con un poquito de frío, algo de lluvia en Leú, pero con harto ánimo. Muy bien, bienvenido, Jaime. Bueno, ya están los panelistas estables y, como siempre, tenemos un interesante invitado. Y, por supuesto, no queríamos ser menos en el mes del patrimonio acá en Chile, ¿cierto? Que lo celebramos el 28-29 de mayo. Pero, bueno, ya nos vamos a hablar más, ¿cierto? Y vamos a presentarlo a él. Doctor en Geografía e Historia, Universidad de Malaga, 2016. Bueno, tiene una licenciatura también en Geografía e Historia, Universidad de Malaga, Universidad de Granada. Beca en Ramos, en la Universidad de Hulster. Hay el nombrecito, no me acuerdo muy bien ahí, no se ve bien. Es que es la de nada. Excelente. Diplomado también, investigador, doctorado en Gestión y Desarrollo Turístico. Mira, vamos a hablar también del turismo, ¿cierto? Y también que conozca también nuestra ciudad de Lota y Coronel, donde también tenemos interesantes temas, sobre todo en el puesta en valor del patrimonio local. Bueno, para comenzar, Valentín Fernández Camacho, te queríamos preguntar, ¿qué tal, cómo vives tú el patrimonio a través de la literatura? Bueno, pues es que, digamos, el patrimonio está íntimamente relacionado con la literatura. Porque es que la literatura crea un sueño, crea un mundo, un mundo, digamos, de sueño, de fantasía, que siempre tiene lugar en un sitio, en un lugar, en un patrimonio. Y el patrimonio no es solo un monumento, como la gente puede creer, el patrimonio es todo. El patrimonio es un patrimonio natural, el patrimonio es también una fiesta, el patrimonio es una bodega, es un lugar, un paisaje. Entonces, digamos, la literatura está completamente ligada al patrimonio. Y el patrimonio siempre tiene lugar en un lugar patrimonial, ¿no? Entonces, yo pienso que son dos elementos claramente unidos. Claro, muy bien. Desde ahí nace también tu gusto, ¿cierto?, por la literatura. Sabemos que tienes varios libros, tienes algunas ediciones, ¿cierto?, ya. Mucho material también en internet. Igual algunos amigos también ya te conocían de acá de la ciudad de Lota, donde ellos igual buscan material, ¿cierto?, sobre todo para poder perfeccionarte en el ámbito del turismo. Desde ahí, Valentín, ¿cómo ha sido tu proceso creativo con relación al patrimonio? Bueno, pues digamos que mi proceso creativo ha sido acercándome a las fuentes primarias. O sea, el patrimonio, digamos, lo vemos todo, pero hay otro mucho patrimonio que se ve todos los días, pero como no sabemos la antigüedad que tiene, no se le está dando valor. Entonces, mi acercamiento al patrimonio ha sido a través, digamos, de valorar la antigüedad de las cosas que vemos todos los días, no nos damos cuenta. Entonces, de hecho, mi acercamiento fue a través de mi tesis doctoral en la que estudié un libro de apeos y repartimiento de una localidad aquí de la provincia de Málaga, en Andalucía, que se llama Daimalos. Los libros de apeos y repartimiento, para que todos los que nos estamos leyendo los sepan lo que son, son unos libros que se hicieron en el reino de Granada, aquí en España, cuando se pulsó a los moriscos. Los moriscos eran musulmanes que habían obligado a que se convirtieran al cristianismo. Entonces, toda esa gente, los reyes, digamos, de la monarquía hispánica, los expulsaron de aquí, se tuvieron que ir a África y sus territorios, sus terrenos, fueron repartidos entre gente que quedaba claro que eran cristianos. Entonces, ese patrimonio está en esos libros. Yo, mi labor ha sido transcribir esos libros del castellano del siglo XVI al castellano actual y a través de esas fuentes buscar lo que había ido. O sea, si había una fuente, tal, pues yo iba, la buscaba y la mayoría de las ocasiones, dando muchas vueltas y preguntando, hablando con la gente, mirando mapas, la encontraba. Entonces, eso es una satisfacción increíble encontrar una fuente que está ahí, pero que tiene 600 años. Digamos, eso ha sido el acercamiento mío al patrimonio y a partir de ahí, pues una cosa lleva a la otra y he encontrado pueblos hasta del año 1000, pueblos incluso con, digamos, con restos felicios, únicos. O sea, que pienso que hay tantas cosas delante nuestra que simplemente lo importante es conocer la antigüedad de esas cosas para valorarlas. Claro, para valorarlas, ¿cierto? Y también ponerlas en valor. Señora Lidia, ¿algo que acotar? Sí, mira, yo quiero hablar un poquito más de la trayectoria de Valentín. Con Valentín nos conocemos como dos años más o menos, nos seguimos uno al otro y de repente nos ponemos un me gusta. Creación, proyecto museístico, centro de interpretación del cementerio redondo de Sayalonga, proyecto subvencionado por el proyecto líder de la Unión Europea. Creación, proyecto museístico, Museo Morisco de Sayalonga. Creación, proyecto ampliación, Museo Morisco de Sayalonga. Creación, asociación de empresarios de la ruta del Mudejar, del sol y del vino. Creación ruta de la tapa Mudejar. Creación archivo histórico del exentísimo ayuntamiento de Sayalonga. ¿Se pronuncia bien? Pronuncio bien eso. Sayalonga, Sayalonga. Sayalonga. Ya, pero yo estoy en Chile y le pongo Sayalonga, ¿ya? No, 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 no. Creación escudo y bandera municipal del mismo municipio. Creación y proyecto, restauración y puesta en valor del aljibe romano y fuente árabe del CID. Restauración almíbar de Mudejar. Creación, proyecto turístico, escultura del bronce en Nisperedo. Es que es impresionante, Valentín, todo lo que has ido creando de tu pueblo, de tu gente, de todo esto que vas dejando, porque vas dejando huellas y la dejas en la literatura. Y lo otro que quiero destacar. Tú más allá que hacerte una pregunta, te quiero felicitar. Sí, sí, felicitaciones. Y lo otro que quiero rescatar también, que su trabajo, de estos proyectos que ha realizado y que son muchos, también los comparte. O sea, igual los pone en sus redes sociales, ¿cierto? Y comparte con los demás para que los puedan conocer y también puedan escribir todos estos conocimientos. Así que, ¿no? Valorar, Valentín, tu trabajo. De verdad que nos hemos encontrado con un gran exponente también del patrimonio y también, por supuesto, del turismo. Sí, me estáis enrojando, la verdad. Creo que no merezco tantas palabras. Bueno, yo un poco lo que he hecho a lo largo de mi trayectoria ha sido en los sitios donde he estado, digamos, desarrollado mi labor profesional. Anteriormente trabajaba en un alintamiento como funcionario encargado de la gestión del patrimonio y promoción turística. Actualmente soy profesor de enseñanza secundaria y también colaborador de la Universidad de Málaga. Pues lo que he hecho es intentar, digamos, en primer lugar, proteger los monumentos que había en la zona para después ponerlos en valor y que esos monumentos dieran un rendimiento no solo patrimonial, sino turístico. O sea, que en la zona hubiera un lugar donde la gente tuviera que ir al pueblo, le entrara hambre y se quedaran a comer, no se fueran a otros sitios y entonces ya generara una riqueza que a su vez generara puesta de trabajo, que creo que al final es lo que perseguimos con el patrimonio. Es decir, genera una riqueza que la gente vea que el patrimonio es positivo para la localidad, para el municipio. Entonces, será la manera en que podamos protegerlo, es mi punto de vista. ¿Estás de acuerdo, Valentín, con ese dicho patrimonio es orgullo y turismo? Pues, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Es un orgullo tener el patrimonio que tenemos. Bueno, y de hecho os quiero felicitar también por lo que hacéis ahí en Lota. Es espectacular el patrimonio que tenéis y además muy relacionado con el de Málaga. Tenéis un patrimonio industrial muy importante. Nosotros aquí también tenemos un patrimonio industrial ligado a la caña de azúcar muy importante y a veces no nos damos cuenta de que una chimenea, por ejemplo, como las luchas que tenéis ahí, es un patrimonio que hay que cuidar, hay que proteger y poner en valor. Entonces, os felicito también por la cantidad de patrimonio que tenéis y que supongo que hay mucho por qué hacer, igual que aquí. Sí, por supuesto, hay un gran trabajo, pero igual estamos, las diferentes organizaciones como Fundación CEPAS, Pabellón 83, la Mesa de Patrimonio, Cultura y Turismo también de la ciudad de Lota está trabajando en la puesta en valor también de Lota, que justamente es una ciudad histórica, ¿cierto?, con 13 monumentos y que estamos trabajando justamente en un plan entre, bueno, que viene a buscar diferentes objetivos, ¿cierto?, para establecer una planificación conjunta con acciones que permitan el desarrollo de una estrategia de manejo del lugar. Estamos igual en la lista tentativa de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, así que ahí estamos con todo, dándole, dándole, ojalá que tengamos muy buenos resultados muy pronto. ¿Jaime? Bueno, la verdad es que el currículum de Valentina es impresionante, ¿ya?, y bueno, y todo, digamos, más que, aparte de la investigación, igual ha trabajado in situ, entonces, igual tiene mucho más valor lo que hace, porque a veces la cátedra sin la práctica complica un poco a veces tener la relación entre una situación y otra. Pero, Valentina, igual yo te quería hacer una consulta. Mira, lo que sucede es que, por lo menos acá en Chile, específicamente aquí donde yo vivo, en Lebu, este tema del patrimonio, que se ha puesto como en marcha ahora, dentro de como una nueva corriente, ¿ya?, de la búsqueda en pos del tema turístico, ¿ya?, que es un poco lo que tú manejas. Pero, por situaciones bastante puntuales, me he dado cuenta que a veces el turismo, ¿ya?, no solamente, o sea, no solamente ayuda a construir, sino también ayuda como a destruir el patrimonio. ¿En qué sentido? Porque a veces se crean, por ejemplo, mitos o situaciones con el fin de atraer, digamos, una clientela, ¿ya?, para que visite, digamos, la tierra y, claro, disfrute así de otras situaciones que son de carácter patrimonial, como es la gastronomía, como es la costumbre, y visiten los monumentos. Pero a veces, por ejemplo, se crean como ciertas ideas, o sea, se construye algo que la verdad que no es totalmente patrimonial. ¿Cómo se puede salvaguardar eso? O sea, es como una especie de, entre comillas, de oportunismo, es algo necesario. ¿Cómo lo ves tú? A ver, aquí nosotros, en España, estamos sufriendo ese proceso, lo estamos sufriendo mucho. De hecho, hay ciudades como Málaga, Madrid y Barcelona, donde ya la ciudad parece como un parque turístico. Entonces, el turismo, más que beneficia, llega un momento que lo que está haciendo es perjudicar en el sentido de que está creando una mala imagen en los mismos habitantes de las ciudades. Entonces, yo, de mi experiencia, veo que tal vez hay que limitar, en los sitios donde hay mucho turismo, hay que limitar el número de visitantes que puede una determinada ciudad recibir. Lo que ocurre es que eso es muy difícil, porque no sé ahí, pero aquí los representantes políticos, pues lo que quieren es más, 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 y siempre más. Y siempre piensan en el corto plazo, nunca piensan en el largo plazo. Entonces, a ellos un poco les da igual, porque su intención es sacar réditos de lo bien que le va al lugar para las próximas elecciones, que aquí normalmente son cada cuatro años. Entonces, desde mi punto de vista, habría que limitar aquellos puntos donde se ve que el turismo ya está maduro. Y eso, ¿cómo se haría? Compensando con aquellos otros lugares, promoviendo lugares que están cercanos, que no tienen tantos visitantes, pero que tienen mucho interés. Entonces, digamos, el territorio, desde mi punto de vista, debe ser un territorio integral. O sea, no podemos visitar solo la capital de la provincia, como sería nuestro caso, sino que habría que potenciar el resto de localidades para, digamos, un poco, no, que no se produzcan aglomeraciones en un determinado punto y a otro lugar no vaya nadie, ¿no? Pienso yo que ese un poco sería el camino, crear un plan turístico globalizado para la región que se trate. Completamente de acuerdo contigo. Bueno, eso es un poco mi punto de vista. No sé si la situación vuestra es similar a la nuestra o si ya tenéis puntos donde tenéis tanto aglomeración de turistas que haya que hacer, digamos, limitar el número de visitantes. Desconozco un poco la situación en cuanto a ese aspecto. Claro. Igual es interesante porque hay ciudades enteras que viven del turismo, ¿cierto?, de esta actividad, pero justamente también que mantienen el lugar en buenas condiciones y que no pasa en todos los sitios. sobre todo la limpieza, ¿cierto?, de los visitantes, mantener, tener hoteles de acuerdo a las solicitudes que tienen, espacios, ¿cierto?, donde puedan dejar sus vehículos, estacionamientos, no sé. Eso también es parte también del turismo, es parte de una planificación también a nivel local que puede potenciar todo esto porque no se acabó nada con impulsar el turismo, ¿cierto?, pero tampoco tenemos dónde alojar al turista. Sí, especialmente. Yo, como os cuento mi experiencia, nosotros cuando comenzamos a desarrollar el municipio de Sayaluma, que es un municipio de 1.500 habitantes, con muchos recursos patrimoniales, resulta que lo que nos dimos cuenta es que estábamos haciendo una gran promoción de los monumentos, pero la gente llegaba al pueblo y no había ningún restaurante de calidad donde la gente pudiera comer. Es más, eran bares pequeños de pueblo donde los extranjeros incluso no se sentían bien porque no estaban adecuados al turista. Entonces, una cosa que hicimos, que promovimos desde el ayuntamiento fue crear más infraestructuras de restaurantes y, además, también promovimos la creación de alojamientos. O sea, el objetivo es que la gente vaya a visitar el pueblo, tenga un lugar donde comer y se pueda quedar también en el pueblo. Entonces, esa es una estrategia de desarrollo local, que se le llama aquí desarrollo local, que consiste en que si no hay ninguna infraestructura, digamos, que acompañe al patrimonio, va a ser difícil que ese pueblo tenga un desarrollo que al final redunda en el beneficio de sus vecinos. Esa es un poco nuestra experiencia. Y entonces, ahí, ¿quién es fundamental? Que el ayuntamiento, o sea, el municipio, tiene que convertirse prácticamente en empresario y las carencias que haya, las tiene que subsanar, pues, promoviendo la flexión de locales municipales para destinarlos a restaurantes o destinarlos a alojamientos rurales. Miren, qué interesante. Buena mirada también, ¿cierto?, desde afuera. Ver esto del patrimonio también como un bien para la comunidad. Sí, sí, efectivamente. El patrimonio es un bien para la comunidad y es lo que nos tenemos que dar cuenta. Aquí ocurre mucho que cuando tú vas descubriendo cualquier tipo de monumento, cualquier poblado que ya ha muchos años desaparecido, nadie lo conocía, la gente a veces le quiere quitar importancia porque se creen que si tú descubres algo, le vas a quitar sus tierras. Y un poco lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a la gente es que eso no va a ocurrir, que realmente si se encuentra algo, al final el municipio, pues, incluso le puede, le debería comprar a las tierras que donde haya un yacimiento, pero a la vez va a beneficiar a todo el pueblo. Entonces, pienso que es la labor que tenemos que hacer de concienciación del que el patrimonio no significa que te van a quitar tu casa, sino que el patrimonio va a ser bueno para todo el mundo, para todo el municipio. Bueno, recordar que estamos por la señal de Goza TV, ¿cierto?, de Mundo. Estamos alrededor de, nos están viendo alrededor de 200 comunas aproximadamente. También estamos por Radio Buen Sonido, nuestros amigos acá de la radio digital. Saludamos también a estos amigos que siempre están con nosotros apoyando estas transmisiones. A Fundación Cepas y Pavión 83. Recuerden que estamos en Miércoles de Letra. Siguiendo con este tema que es bastante interesante, Lidia, ¿qué opinas tú también? Porque tú vienes también de una ciudad bastante interesante, ¿cierto? Arauco también, que tiene bastante ahí monumentos también históricos. Y el trabajo también que has hecho tú en este sentido de la puesta en valor también de tu trabajo literario, en ese sentido. Bueno, pero fíjate que por orden yo creo que debería de intervenir Humberto. No lo vamos a ver, pero es un hombre sabio. Ah, está ahí Humberto. Sería bueno que él dijera lo que le parece Valentín el programa. Después contesto yo. Muy bien, muy bien, Lidia. Muy amable, muy amable Lidia ahí con don Humberto. Es que como no se ve... Bueno, está, pero no está. No, pero ya estoy muy entretenido viéndola y viéndolos. Bien, bien, bien. Además, escuchar todas las intervenciones de Valentín, toda la experiencia que nos está compartiendo, siempre es tremendamente valioso. Y yo participo con él en aquella afirmación que hizo hace un rato de que patrimonio es todo, no solo monumentos. Yo estuve hoy día reunido acá con el tema del patrimonio también, con especialistas, con arquitectos y con otros, con poetas, para hablar de los temas patrimoniales. Y hay cosas que me llaman mucho la atención en lo que Valentín Fernández ha hecho. Yo lo he seguido y he podido apreciar algunas de las situaciones que están publicadas, que están metidas en el computador y uno las puede ubicar allí. Pero hay una cuestión que quería preguntarle a Valentín y que tiene que ver con algo que él también ha trabajado. El tema de la muerte y el patrimonio en formas de vivir la muerte. En relación con esta cuestión que tiene que ver, aunque repita, con el patrimonio. Acá en Chile, y particularmente en el sur de Chile, donde está todo el tema de pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, estuvimos conversando hoy día acerca de las tradiciones ancestrales que nos comunican formas de vivir, formas de ser, formas de relacionarse con el entorno social. Por eso, Valentín, yo quería pedirte alguna profundización sobre este tema, muerte y patrimonio, del cual tú has investigado allá, y que me parece valiosísimo, los aportes que tú estás haciendo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras. Yo hoy voy a salir de aquí totalmente ruborizado, vamos. Estoy muy agradecido con vosotros, no lo merece tanto. Bueno, yo lo que tengo que decir, en lugar de que es que hasta ahora, como tú dices bien, pensamos que el patrimonio era un monumento, pero el patrimonio son tantas cosas, desde una comida típica, un baile, una canción, son un traje típico, son otras cosas que hasta ahora pues lo hemos tenido olvidado. Y una parte importante del patrimonio es, como tú dices, la muerte. Hay, hasta ahora, pensamos que un cementerio era un lugar triste, donde no se debía gritar, donde da miedo ir, pero esto, desde mi punto de vista, es todo lo contrario. Yo he trabajado mucho el patrimonio de la muerte, y os puedo decir que cuando comencé a hacerlo, había gente que me decía, digo, dale publicidad a un cementerio, eso, qué locura está haciendo. Pero os puedo decir que en el caso de mi experiencia personal, en el municipio de Sallaronga, en la provincia de Málaga, resulta que el cementerio era, es redondo. Bueno, no es redondo, se decía el cementerio es redondo, y resulta que yo me puse a investigar por qué ese cementerio era así. Y llegué a la conclusión de que el cementerio es octogonal. Es octogonal porque fue creado por una logia de la masonería. A raíz de ahí, publicé esa investigación, la verdad es que fue un éxito total, y se publicó en muchos lugares del mundo, y, bueno, eso hizo que el número de visitantes al pueblo subiera exponencialmente. De hecho, hubo hasta un conclave de la masonería que iban vestidos con capuchas negras en coches de alta gama, eso revolucionó al pueblo. Eso que ha hecho que la gente aprecie lo que quieren, que quieran más su cementerio. Antes lo tenían olvidado y hoy la gente del municipio están muy orgullosos de tener el único cementerio octogonal de España. Bueno, pues igual que con este cementerio, pues se ha dado valor en Málaga otro cementerio, que es un cementerio de inglés, donde hay mucha gente de procedencia anglosajona enterrado allí. O sea, que el turismo de cementerio en España al menos está de moda y se están poniendo en valor los personajes importantes que hay en los cementerios y se les está dando mucha importancia. Entonces, creo yo que las necrópolis, sea de la época que sea, tenemos que ponerla en valor y de esa manera recuperarla, porque en muchos casos están abandonadas, se pueden perder y es una parte muy importante de nuestro patrimonio. Yo, de experiencia nuestra, ha sido, ya digo, en ese aspecto espectacular. Hay que proteger el patrimonio de la muerte y hay que hacer que sea accesible, que la gente vaya y no le dé miedo visitarlo. ¿Me permite, Víctor? Por supuesto, señora Lidia, por supuesto. Escuchando a Humberto con Valentín sobre que el patrimonio es todo, yo vengo desarrollando hace 22 años una tertulia, que año a año nunca hemos dejado de juntarnos. Y en esa tertulia hay más de 1.500 años, porque uno de mis alumnos mayores tiene 95 y acaba de ganarse un concurso de cartas al mar. Y una de ellas, Nelly Peñalillo, tiene 85 años y quiero leer algo de ella. Aunque peque de anticuada, quiero recordar con nostalgia oficios, costumbres olvidadas que van quedando en recuerdos. Como la alta tecnología día a día va en aumento, en todo tipo de cosas de pronto, no entendemos que lo manual tambalea y no gobiernan las máquinas y no es por ser aguafiestas. Pero no puedo negar la importancia de la rapidez del barbero para atender a sus clientes. El empuje del telegrafista, entre sonidos, cables y botones, logrando comunicarse. El inefable relojero, que con precisión y paciencia dejaba los relojes como nuevos. Los prolicos surcidores del surcido invisible, los infantables y necesarios soldadores de barrio, con su prejón contagioso, caserita, arreglo ollas y sartenes, y quedan como nuevos y en la cima del tejado, ennegrecido de hollín, el original deshollinador. Y así recordar algunos más, los cerveceros, mantequilleros, hilanderos, tipógrafos, todas gentes esforzadas, quedan en el recuerdo. No menos importante el singular organillero, que nos alegraba el alma con sus bellas melodías, mientras los niños corrían a pararse en las esquinas. A la esforzada lavandera, lavando ropa ajena, en la rústica tina de madera, restregando en una tabla con jabón gringo o popeye. El vendedor de helados, con su pintoresco carrito, vendiendo helados, chupetes, hechos en moldes de lata, el simpático lechero, con su carrete y los bueyes, ofreciendo fresca leche de casa en casa. Así han ido desapareciendo, muchos trabajos hermosos, dando paso al progreso, que de ellos es importante. Lo que por suerte perdura, a pesar del tecnicismo, es comer, beber, bailar, sentir pena y alegría, la capacidad de amar sin necesidad de máquinas. Un cariño a Varanelli, yo lo encontro genial. Ahí estamos compartiendo este chile bonito que tenemos dentro de esto hermoso que es el patrimonio nacional. No hay que olvidar de nuestros propios patrimonios, nuestra gente, nuestros viejos, y nuestros niños que van a los pasitos cortos, dando y alcanzando a lo que hemos ido dejando. Así que eso. Lidia, si me permite, en primer lugar pedirle enhorabuena. Y si me permitís, quiero contar una anécdota que tengo relacionada con lo que tú acabas de hacer. Resulta que mi padre, que es una persona que no pudo estudiar, pero es una persona muy inteligente, que todo esto que tú acabas de hacer, hablar de los oficios, de la época que él vivía, que él conoció, pues él lo ha ido escribiendo en libretas, en libretas a mano, una letra muy bonita que tiene, y yo lo que he hecho es que esas libretas las he ido pasando al ordenador. Entonces, hemos escrito un libro entre mi padre y yo que se llama Grandes Historias, de esa herrona de nuestro pueblo, donde se recoge todo esto que acaba de hablar, de hablar los oficios. Hablamos de él, él recoge toda su niñez, todas las cosas que él conocía, que le han contado, para que no se pierda. Entonces, qué importante es lo que tú acabas de hacer, que no se pierda el testimonio de esta persona. Y pienso que deberíamos comentar en todos los municipios, en todas las municipalidades, que las personas mayores transmitieran sus conocimientos, porque es que, si no por desgracia, se van a perder. Entonces, un poco esa es mi experiencia, y lo he ido en relación a la vida de lo que tú acabas de hacer, que me parece espectacular. Gracias, Valentín. Bastante interesante tu escritura, bueno, de tu abluno, Lidia, siempre nos trae una sorpresa literaria para compartir con nosotros en este Miércoles de Letra. Como ustedes saben, estamos en vivo y en directo por la señal de Goza TV de Mundo. Estamos alrededor de 200 canales, cierto que nos están viendo en este momento, y con los amigos de Radio Buen Sonido, esta radio digital que siempre nos acompaña, y nuestros amigos de Fundación Cepas y Pabellón 83. También tengo que informar, chiquillos, una actividad bastante interesante que tenemos justamente, ya que estamos hablando de los patrimonios, cierto, estamos en el mes de patrimonio aquí en Chile, el 28 y 29, vamos a tener una actividad bastante interesante. Se trata de una invitación que les quiero hacer a todos los amigos, cierto, acá cercano a la otra región, queremos invitar a participar de una bicicletada patrimonial en la ciudad de Lota. Se va a realizar el sábado 28 de mayo desde las 10 en adelante. Ahí vamos a celebrar todos juntos el Día de los Patrimonios 2022. Ahí nos vamos a reunir en la plaza del trencito ubicada al frente, frente, frente al Teatro de Lota. Así que todos invitados, chiquillos, vamos a recorrer el sector del Chambeque y la zona típica de Lota Alto. Así que todos invitados, igual hay un número, cierto, donde se pueden inscribir, que es el más 569-9325-1765. Así que mayor información, nos pueden seguir por nuestras redes sociales de Fundación CEPA. También nombrar a nuestros amigos que nos están colaborando en esta actividad, que es el municipio, el Lota, o sea, el CFT Lota Arauco, Pro Cultura, la Mesa de Patrimonio, Necrópolis, Descubre Lota Caminando. También están los amigos de Bici Lota y Litoral Bio Bio. Así que igual agradecer a todos esos amigos que nos están colaborando en esta actividad, que está organizando Fundación CEPA a través del área de cultura. ¿Víctor? Oye, yo otra vez quiero hablar. Sí, por supuesto, Lidia, adelante nomás. Oye, hablamos de patrimonio material e inmaterial. Yo quiero cometer una infidencia. Humberto Lago está siendo postulado por su ciudad al Premio Nacional de Literatura. Y yo creo que él se nos va a transformar en una propuesta de patrimonio. Y después van a decir, oh, él estaba en miércoles de letra. Yo le quiero desear a Humberto a todo el mundo que le vaya bien y que sea nuestro próximo representante en esto de las letras en Chile. Por supuesto, Lidia, sabemos que igual lo estamos postulando, ¿cierto? A nuestro amigo Humberto. Nuestra fundación también lo está apoyando, Pabellón 83. Así que esperamos buenas noticias, ¿cierto? Pronto. Así que ahí estaremos apoyando todas estas iniciativas también. Y por supuesto, nuestro amigo Humberto Lago, que siempre, siempre, siempre ha colaborado con nosotros. Yo les agradezco la mención que hacen. Yo estoy acá en el sur de Chile precisamente por el tema que Lidia acaba de recordar. Mi candidatura al Premio Nacional de Literatura, que está siendo apoyado por nacionales e internacionalmente, lo que a mí me ha provocado una sorpresa. Uno hace lo que hace porque ama aquello que hace, pero nunca anda buscando reconocimientos y de repente esto llega y a uno lo empiezan a mirar así como un poco, como decía Lidia, como patrimonio. Yo soy hijo ilustre de mi comuna. Hace muchos años me distinguieron de esa forma. Y ahora tengo que volver en la noche a Santiago, a la capital, porque en la comuna de Independencia me van a declarar, según me mandaron un correo, ciudadano ilustre. Y uno lo que ha hecho es cuidar el patrimonio, ayudar en estas cosas que son importantes. Por eso la experiencia que nos está comunicando Valentín Fernández, es una experiencia que no solo tiene valor ahí en España, sino que es una forma activa de promocionar cómo debemos nosotros comportarnos cuando se trata del tema patrimonial. Nosotros, y ustedes saben muy bien, Jaime, Lidia, Víctor, hemos estado, y ustedes también lo han estado, preocupados del tema de las tradiciones, del respeto a esas tradiciones. Muchos de ellos se relacionan con el tema escritural, con la poesía, con la novela, lo que hace Lidia ya con esos días viernes, la tertulia de los viernes. Es un ejemplo maravilloso, que en mi opinión, y ya yo lo sé, está siendo imitada por otras comunas, porque es una forma de generar espacio para que se manifiesten las personas que a veces, por el anonimato, están condenadas al silencio. Entonces, es muy importante eso. Y yo quiero preguntarle a Valentín, si nos puede precisar un poco más, qué es lo que significa, desde el punto de vista del turismo, el respeto y cuidado a los lugares tradicionales, aquellos que son parte de la identidad, y particularmente en España, donde las identidades son múltiples, y uno lo sabe. Yo, como ya he dicho, he estado en España muchas veces, y me interesó muchísimo ese tema de la diversidad en el ámbito patrimonial. Bueno, muy interesante la pregunta que me hacen, ¿no? Bueno, yo, desde mi punto de vista, creo que, que ese tema está bastante ligado con la formación que se le pueda dar a los turistas. Es decir, si apostamos por el turismo de masas, gente que vaya, por ejemplo, a una playa, a pasar el verano una semana, dos semanas, a una playa, por regla general, ese tipo de turista, en gran parte, no lo podemos generalizar, no está muy interesado por el patrimonio. ¿Qué turista está interesado por el patrimonio? Pues aquella persona que va a ir a un lugar patrimonial, va a pasar unos días, y su interés es conocer los monumentos. Ese tipo de turista va a respetar mucho más el patrimonio, que el turista de masas, el turista que va a un lugar a hacer una expedida de soltero, que aquí en España es muy popular ahora, por ejemplo, en Málaga, hacer expedida de soltero en las ciudades, en el centro de las ciudades. O sea, yo creo que ese tipo de turista no va a respetar tanto el patrimonio, porque no es su interés. Entonces, ¿qué deberíamos hacer desde mi punto de vista? Pues, no sé, tal vez deberíamos ir un poco, y aunque esto esté, tal vez no sea muy políticamente correcto, huir un poco del turismo de masas. Es decir, sabemos que el turismo de masas, de fiesta, no va a respetar el patrimonio. El patrimonio lo va a respetar personas que, por su interés, por su formación, por su nivel educativo, o por lo que sea, pues le interesa el patrimonio. Entonces, yo creo que debemos elegir. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser un destino de turismo de fin de semana, de fiesta, o queremos ser un lugar de turismo patrimonial, de calidad? Y, y cómo, y bueno, la gente que no está oyendo de vida, bueno, así es muy fácil decirlo. ¿Cómo se llega ahí? Pues yo, por mi experiencia, ahí se llega con un, un plan estratégico, con un proyecto a medio y largo plazo. Es decir, la municipalidad de los municipios tiene que decir ¿qué quiero ser? ¿Dónde quiero llegar? Y, y una vez que decides qué quieres ser, pues tienes que trabajar en eso. Es decir, si quieres ser un lugar patrimonial, tienes que defender el patrimonio. Eh, tener alojamientos de calidad. Ahora, si quieres ser un lugar donde vaya la gente el fin de semana, pues tendrás que tener grandes hoteles, a precios baratos, y, y ahí realmente el patrimonio no va a estar cuidado. Es mi experiencia personal. Por supuesto, no sé si te han respondido a lo que. Eh, bastante interesante lo que dice Valentín, porque bueno, ustedes están también, como, como países, como España, eh, están ocupando el tercer lugar a, a nivel mundial, eh, con relación a, al patrimonio y el turismo. Sí, sí, bueno, nosotros aquí tenemos una gran experiencia en ese aspecto, entonces, lo estamos comprobando, eh, ciudades turísticas como Málaga, Madrid, o Barcelona, que están muriendo de éxito, y realmente, tras la pandemia, se están llenando de gente que va a celebrar el día de soltero, eh, con muchos, eh, alojamientos tipo Airbnb, entonces, ¿qué está ocurriendo? Que es, es tanta aglomeración de personas que está resultando dañino para la gente que vive en esas ciudades, entonces, la gente que antes vivía, familia, que vivía en el centro de las ciudades, pues, estamos viéndose obligada a vender su vivienda y tenerse que irse a la extrarravia, porque es que no pueden soportar el jubilo, entonces, debemos decidir qué queremos ser, ¿queremos ser un turismo de masas? ¿O queremos ser un turismo respetuoso con el patrimonio? Entonces, un poco, aunque esté mal decirlo y sea, a los políticos no les va a interesar esta visión, pero yo pienso que está claramente, es muy claro que debemos también proteger a los vecinos de las ciudades, o sea, los vecinos pueden llegar a odiar al turismo si no protegemos a los vecinos de las ciudades, entonces, tenemos que poner límites y tenemos que apostar por un turismo de calidad, no por un turismo de masa, y en España, donde no se está haciendo eso, pues, hay muchísimos problemas, muchísimos problemas y es lo que se llama el odio, la turismofobia que se está dando en Madrid y en Barcelona. Mire, qué interesante esa palabra, turismofobia, muy bien implementada, justamente, claro, se desborda, ¿cierto?, el turismo a través de justamente estas experiencias vivenciales que quiere vivir la gente a través de algún monumento, algún palacio o infraestructura que quiere visitar, pero a la vez también está lo otro, ¿cierto?, que va asociado, que son también estas visitas alegres también que van de la mano a los restaurantes, a las discotecas, entonces justamente esa cantidad de visitantes busca también otros fines, otros espacios para poder también disfrutar su estadía. Sí, lo que pasa es que todo el mundo tiene derecho a disfrutar esa vida, ¿no?, a ser feliz, a pasártelo bien, pero la administración también tiene que poner un límite, o sea, no se pueden abrir, por ejemplo, en Málaga, la capital de Málaga, se abren constantemente bares y más bares y lugares de copas, discotecas, pero, no sé, desde mi punto de vista hay que limitar ese tipo de actividades, o sea, hay que decir, tenemos ya tres, por ejemplo, por ejemplo, cinco mil restaurantes, hemos llegado a nuestro máximo, ya no podemos tener más, porque todo lo que hagamos a partir de ahí estamos perjudicando a los vecinos, lo que ocurre que por regla general los políticos no son valientes para hacer este tipo de cosas, piensan en las elecciones siguientes, entonces, ¿qué problema tenemos aquí en España? Pues que las personas que defendemos el patrimonio vamos por un lado y nuestra clase política, la gran mayoría, no podemos generalizar, gran parte, van por otro y estamos, se puede decir, clamando en el desierto, nadie nos escucha y, 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 bueno, lo que hacemos es como lo que estáis haciendo aquí, reunirnos con gente que tiene nuestro mismo punto de vista y, al menos así, pues entre nosotros nos consolamos y, y nos apoyamos y hacemos un lobby, pero, desgraciadamente, como no, nosotros no defendamos el patrimonio, hay mucha gente, muchos representantes que no lo van a defender, es triste decirlo, pero yo, yo hablo claramente en ese aspecto delante de los políticos y de quien sea, que está ocurriendo en este caso. Por supuesto, Lidia, te veo ahí que, te quieres tomar la palabra. No, no estoy, estaba como mascullando lo que estaba diciendo Valentín, yo creo que a mí me da pena cuando voy a ver, por ejemplo, un museo que recoge todas las cosas del mundo aquí en mi ciudad, en Hualpén, el museo es como de historia, pero no hay un cuidado especial, no hay una dedicación y eso como que duele y, y también parte de que mucho turista hizo que este museo empezara a descascararse, las pinturas, todo, porque todos que digan ya es un pedacito de, entonces, hace mucho daño en estos museos donde se recoge tanta maravilla del mundo y, y eso, por ejemplo, había una colección inmensa de monedas de todo el mundo, pero, ¿dónde están? Entonces, tú te empiezas a preguntar quién se las llevó, de dónde salieron, o fueron los políticos, a lo mejor, no sé, por los alcaldes, yo digo, capaz que el alcalde me lleve la comuna, pero, esto de ir jugando con la historia, no sé, yo soy partidaria, fíjate, no tanto del patrimonio físico, me gusta el patrimonio del alma, ese que deja a los mayores, eso que deja a la gente del abrazo, de esto de sentirte parte del otro, ese patrimonio me gusta, me gusta la poesía, la literatura, eso que te deja trascendencia, eso que te hace importante, más allá de un cementerio, de lo físico, de una momia, no sé, esto del amor, allá donde tienen ustedes en arena, la fuente del amor, más allá de lo físico, está la trascendencia que yo puedo dejar en Valentín, en mis amigos, eso, yo abogo por eso, y es por eso que estoy 22 años y me interrumpió en algo de trascender, pero trascender en el alma del otro, y bueno, yo creo que todos somos libres de sentir y pensar como queramos, y yo creo en ese patrimonio, creo en lo que los viejos, los mayores están dejando entre el Caguano donde yo trabajo, hacia sus nietos, hacia la gente que los escuche, yo abogo por eso, ojalá alguien me escuche alguna vez. Lidia, qué bonito, yo en ese aspecto, yo me acuerdo cuando yo era un niño que aquí en Málaga nos dedicamos a la producción de pasas, de uvas pasas, las sacábamos en el sol, la uva para hacer pasas, y vivíamos en un cortijo durante los meses de verano, y allí vivían mis abuelos, mis padres, y mi hermano que somos tres, entonces, me acuerdo que mi abuelo empezaba a contar historias de su padre, de su abuelo, y entre todo, pues hacíamos que las noches fueran mágicas, sin embargo, hoy en día, con los móviles, con los teléfonos inteligentes, los smartphones, los jóvenes ya no hablan con los abuelos, los jóvenes no saben la vida de su abuelo, entonces, yo pienso que eso es muy triste, lo que tú estás diciendo es, eso habría fomentado de alguna manera que los nietos hablaran con su abuelo, porque es que se está perdiendo la vivencia de esas personas mayores por este nuevo mundo tecnológico, no sé lo que pensáis los demás a este respeto. Sí, por supuesto, muy bonitas palabras, Lidia, igual te felicito siempre a ir rescatando el patrimonio local a través de tu literatura. ¿El patrimonio es un derecho? ¿Están de acuerdo con eso o no? Y un deber también. Y un deber, cierto, de cuidarlo, por supuesto. Jaime, ¿tú querés? No, es que la verdad que yo le quería consultar a Valentín, es sobre, bueno, no sé, es un fenómeno, pero es como una corriente que existe, que ya viene hace años ya, y que yo he tenido conocimiento, pero precisamente a través de las redes sociales, especialmente de Instagram, fundamentalmente, que me he inscrito en el último tiempo y que me ha llamado bastante la atención, he podido conocer, no sé si es patrimonio que puede entender, que es cuando un grupo de personas o una persona ingresa a un lugar deshabitado, ya, ya me dice una fábrica, ya me dice un hospital que está en completo abandono, una vivienda, donde incluso han quedado las cosas tal como las dejaron sus moradores antes de partir por ese motivo. Entonces, yo no sé si ese acotiente se puede considerar como patrimonio propiamente tal. No sé, ¿qué opinas tú, Valentín? Sobre, claro, a ver, existe mucho patrimonio abandonado que tenemos, como habéis dicho antes, la obligación y el derecho de recuperarlo. Por ejemplo, el patrimonio industrial que es lo tan importante, pues nosotros aquí tenemos mucho patrimonio industrial, muchas fábricas donde se producía luz que están abandonadas. Entonces, yo creo que tenemos la obligación desde los municipios de recuperar ese tipo de fábricas, tenemos la obligación de recuperar los antiguos molinos aguineros, que eso es patrimonio y eso ha sido parte de nuestra vida y están abandonados y es que lo que tú vas aquí te da pena ver el lugar porque te imaginas la importancia que eso tuvo en la vida de personas de hace 200 o 300 años, ¿no? Entonces, ese tipo de lugares que tú bien dices son lugares mágicos. Bueno, y aquí en España hay una cosa que se te ha ponido muy de moda que es el tema del turismo relacionada con un poco con los fenómenos paranormales. porque ese tipo de lugares que tú dices normalmente esos lugares abandonados cada uno tiene su historia paranormal. Entonces, ya hay muchas personas que organizan rutas, guías donde te explican los sucesos paranormales que hubo en una determinada fábrica. Bueno, incluso yo últimamente lo he vivido en mis propias carnes porque en el museo que digamos que yo ayudé a crear en Saleronga resulta que por lo visto hay una aparición fantasmagórica que la televisión española ha recogido y además de un bisabuelo mío y resulta que eso ha hecho que vayan muchísimos turistas a ver el museo porque por lo visto allí hay entonces este tipo de lugares perdidos creo que debemos también sacarles sus leyendas sus historias sus hechos paranormales que allí ocurrieron para de alguna manera ponerlo en magos me encanta tu pregunta porque es que eso tiene mucho mucho encanto muchas cosas por hacer en ese ámbito bueno están quedando aproximadamente dos minutos no más para que termine este programa un programa bastante interesante sobre literatura y patrimonio hoy en miércoles de letra ya para ir finalizando Lidia algunas palabras agradecer a Valentín que espero que no sea la primera vez que podamos hablar podamos hablar de otras cosas también a Humberto que dice que se va de viaje esta noche que le vaya bonito y a mi amigo Jaime mi partner gracias y a Cepas porque Cepas si no ya no tendríamos dos años de programa así que nos estaremos viendo en el murillo de aguas cuando vayamos a lanzar con Humberto el libro antológico sobre las aguas Valentín dale un tremendo abrazo Antonio Ruiz cuando lo veas dile que en su página es genial así que muchas gracias y permíteme llamarte amigo por estar y aceptar aceptar estar con nosotros Humberto a mi hace con Humberto nuestro amigo Humberto Lagos por ahí está si bueno escuchando con mucha atención solo mi abrazo fraternal para Valentín Fernández agradeciéndole la gentileza de compartir con nosotros temas tan interesantes y el abrazo para ustedes para Víctor para Lidia para Jaime el abrazo desde la poesía nuestro amigo Jaime Maña bueno Valentín un gusto haberte conocido ojalá que nos podamos volver a encontrar y ojalá que sea presencial sería muy interesante que pudiera visitarnos acá para ver lo que tenemos y y eso muchas gracias y bueno a Lidia mi querida amiga no cierto un abrazo grande a Humberto a Víctor y a Fundación Cepas por este programa le quería decir dar un mensaje a Humberto que ya que habla de respetar las tradiciones que cuando el premio nacional de literatura que implica una pensión de por día no cierto que pague el piso paga el piso el primer solo que tiene que nos invite a alguien me parece que no se olvide ni de Víctor ni de Cepa a lo mejor se ha olvidado de los programas que ha hecho con nosotros muchas gracias Jaime por tus palabras bueno igual al despedir cierto a Valentín Fernández quien estuvo con nosotros doctor en geografía e historia de la Universidad de Málaga las últimas palabritas Valentín igual darte las gracias cierto por estar con nosotros en este programa miércoles de letras pues Víctor muchas gracias por haberme invitado a este programa le quiero dar especialmente las gracias a Lidia que ha sido un poco la promotora que esté aquí con nosotros hoy a Jaime le quiero agradecer por haberme sacado estas intervenciones en las que me he divertido mucho con todos estos temas tan distintos no lo paranormal y bueno y a Humberto desearle lo mejor he aprendido hoy mucho con todos vosotros sin duda para mí no ha sido ningún esfuerzo sino que ha sido un aprendizaje y una gran suerte compartir este momento con estas personas tan amantes de lo que hacen y a Humberto desearle suerte y que le concedan este premio tan importante Chile muchas gracias por tu palabra Valentín Fernández bueno nos despedimos ya estamos a casi bueno por terminar ya pero no puedo no puedo pasarme siempre tenemos una actividad en el pabellón 83 el 29 de mayo de 10 a 4 de la tarde vamos a tener actividades de guiatura vamos a tener la sala museográfica abierta a la comunidad vamos a ver juegos infantiles para los niños juegos patrimoniales exposición de lotapuertas afuera y muchas sorpresas más ahí en el pabellón 83 el día 29 de mayo de 10 a 4 de la tarde así que muchas gracias y todos a celebrar este fin de semanas el mes del patrimonio muchas gracias a Radio Buen Sonido y Canal Goza TV y a La Señal Mundo así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad chau chau